Y como esto es una batalla individual, a continuación vamos a disfrutar una batalla de damas del mismo equipo. Por los famosos Viviana Michelle y Nicole Renier. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Duelo de futbolistas profesionales. Nicole Renier contra Viviana Michelle. Michelle, más que interesante este duelo del mismo equipo. Y las dos luchando el día de hoy por el lingote de oro. Vamos a ver cómo les va. Están en las monedas giratorias. Está sacando ventaja la cazadora, Viviana Michelle. Una de las atletas en esta quinta temporada con mejor progreso. Indudable. Lo que ha hecho Viviana Michelle es otra, totalmente diferente, a la que llegó en la primera y en la segunda semana de esta temporada. Girando a Nicole Renier que viene por remanche en esta temporada. Va cruzando el cubo. Ya está casi llegando a la última plataforma. Acompaña en el trayecto otra futbolista profesional que ya ganó el día de hoy. Norma para Fox. Entre amigas se entienden y comparten una pasión y una profesión en el fútbol profesional. Ya llega Viviana Michelle a la zona de la puntería. Derriba a la estrella Nicole Renier. Acomoda los sacos de arena, Viviana. Va a comenzar a lanzar Vivi. Lanza Vivi y falla. Lanza Vivi y vuelve a fallar con ese tiro. No lo cambia, sigue lanzando. Flexiona las rodillas Viviana, siempre en la puntería. Fiel a su estilo. Derriba Nicole el primero. Lanza Nicole. Casi derriba el tambor de la parte superior. Viene Vivi. Cambia el tiro. Estuvo cerca. Ahora sí derriba Viviana Michelle. Vuelve a lanzar. Cambió el tiro Vivi. Ahora no flexiona, sino lanza por encima del brazo. Derriba Nicole. Falla. Sigue derribando. Le quedan tres. Lanza Nicole. Falla. Vuelve a lanzar por debajo del brazo. Y le sirve, y le sirve a la cazadora. Lanza. Casi derriba. Le quedan tres a Nicole. Le quedan cuatro a Viviana. Lanza Nicole. Muy arriba. Hace el ajuste. Pega en la base, no derriba. Duero de futbolistas profesionales. Ya se viene Nicole. Derriba Viviana. Y le quedan tres a Viviana. Y le quedan tres a Nicole. Solo una victoria de un atleta del equipo de los contendientes hasta el momento, del brujo Rafael Soriano, que ya tiene un lingote de oro en esta temporada. Lanza Nicole. Le quedan dos en los extremos, en la parte superior de la puntería. Derriba Viviana. Le quedan a las dos. Uno. Le queda el mismo a las dos. Lanza Viviana. Falla. Le queda uno a Nicole. Y lo derriba. Y ahora Nicole tiene la ventaja en este momento. Lo puede liquidar. Le puede quitar una vida a la cazadora. Lanza Nicole. Falla. Vuelve a lanzar. El primero en posición. Si se apura, Viviana lo puede liquidar. Si se apura, lo puede liquidar. Uno para Viviana. Lanza Viviana. Falla y lo puede liquidar. Nicole se toma su tiempo. Y lo consigue Nicole Renier. Le quita una vida a Viviana Michele. Aplauden los contendientes. Aplauden los famosos. Y seguimos en la lucha por el beneficio económico el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!